¡Buenos días y bienvenidos a una nueva emisión del informativo Nuestro Ejército! Con el apoyo de los regimientos de Infantería Mecanizado 6 y 12, los subtenientes del curso básico del arma y los cabos del curso de perfeccionamiento básico del arma, realizaron una salida al terreno en el campo de instrucción de la guarnición Ejército Toay. Los cursantes efectuaron ejercicios de ataque y defensa, planeamiento y desarrollo de tiro escuela y demostraciones de fracciones orgánicas. Además, llevaron a cabo ejercicios en mesa de arena, preparación e impartición de instrucciones y servicio interno y en guarnición. La Brigada Mecanizada 11 junto a los batallones de Infantería de Marina 4 y 5 al destacamento naval Río Grande de la Armada y el apoyo de aviones Sub-340 pertenecientes a la Brigada Aérea 9 de la Fuerza Aérea, se encuentra realizando un ejercicio de excursión táctica en el campo de instrucción militar de Toluín. La actividad consiste en que la Brigada Mecanizada 11 realice una acción retardante, canalizando al oponente para desgastarlo, y en determinado momento las unidades de Infantería de Marina ejecuten una incursión anfibia en la retaguardia del dispositivo enemigo, atacando sus vías de abastecimiento. La Agrupación de Artillería Antiaérea de Ejército 601 Escuela celebró el egreso del primer curso conjunto de operador del Sistema de Simulación RBS-70 Nueva Generación. Oficiales y suboficiales, capacitados en Suecia durante el año 2020, participaron en la formación de instructores y operadores de las tres Fuerzas Armadas del Sistema de Simulación. En la ceremonia de egreso estuvieron presentes el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General Juan Martín Paleo, autoridades de las tres Fuerzas Armadas e invitados especiales, quienes conocieron los principales materiales recientemente provistos, como el radar, ACARCÁ, el sistema IASAVAR y el sistema de simulación RBS-70NG. El Hospital Militar Central 601 inauguró las nuevas salas de traumatología y gastroenterología, Con la participación del Director General de Salud, General de Brigada Miguel Ángel Juárez y el Director del Nosocomio, General de Brigada Omar Horacio Domínguez, el Centro de Salud presentó las nuevas instalaciones para estos dos sectores, que cuentan con nuevos consultorios, sala de espera, aire acondicionado central, historia clínica digital, baños para discapacitados y turnero, entre otras. Cabe destacar que las obras que se realizaron en traumatología contaron con la colaboración y financiación de las mujeres de la cooperadora del hospital. La Escuela Militar de Monte se encuentra dictando el curso de especialista en combate en el monte en las instalaciones del instituto en la localidad de Puerto Iguazú, en el lago Uruguay, en proximidades a Puerto Libertad y en la Reserva Natural para la Defensa de Puerto Península. En la apertura de supervivencia táctica, los cursantes aprenden a construir y detectar refugios y trampas con elementos de circunstancia, en técnicas aeromóviles, preparar, marcar y operar en zona de desembarco y o lanzamientos de cargas de helicópteros individual y en grupo, con armamento y equipo. En técnicas de combate, se trabajan poligonales y navegación terrestre diurna y nocturna, técnicas de combate cuerpo a cuerpo y defensa personal operativa, de forma individual y en grupo. En técnicas acuáticas, ser sembrados al agua de manera individual y grupal desde helicópteros y desde embarcaciones neumáticas, cruzar individualmente y en parejas de combate, un curso de agua superior a 500 metros equipados y de manera grupal empleando la técnica de espina de pez con nataciones de mil metros con equipo al completo. Gracias por acompañarnos en esta edición del Informativo Nuestro Ejército. Hasta la próxima emisión.